¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos con ustedes de gilandeporteandotv.com, nuestra cita del mediodía en el canal 104 de Mundo Visión. Don Raúl Quijano. Joven, ¿cómo está? Muy joven, gracias a Dios. Felicitándolo, hombre. ¿Por qué, don Raúl? Porque su técnico preferido está en Pereira. Sí, señor, el profe Zambrano. Me parece un gran señor. Como persona es un gran señor. Sí. Y como técnico es un gran técnico. Usted que ha tratado bastante con él, debe saberlo. Sí, señor, es un gran señor. Yo sé que él no es de su llavero, porque un día lo invitó a que aprendiera de fufa. Yo no tengo llavero, yo me crié. Un día no, pero perdón. Mire, las que usaban llavero eran las fufas en la época mía, se paraban en una esquina y volvían a un llavero. Bueno, no es de su entorno social. Yo no soy de llavero. No es de su círculo social, porque una vez lo invitó a que contemplaran con él lo que significaba el fútbol moderno. Y entonces a usted no le gustó la invitación, se sintió maltratado por él y desde ese momento lo alejó de su círculo social. Pero es un gran tipo, es una gran persona y que, por supuesto, como cualquier ser humano, hay mucho por aprenderle. Claro, es cierto. Pero uno llega a una edad y a un sitio en que puede escoger los amigos, en que puede escoger, uno escoge con quién se sienta, con quién se acuesta y a quién le puede aprender. Bueno, ojalá todos en uno solo, ¿no? En una persona que le enseñe, que te colabora, que te acompaña. No, la mujer siempre enseña mucho. Ah, bueno. Ellas son buenas para enseñar y para esas cantaletas. Sí, señor. Muy bien, entremos en materia deportiva. Menos la mía, aclaro. Que luego del partido del fin de semana, las formaciones de Once Caldas, para que nos vamos acostumbrando a los nombres que recientemente llegaron a los equipos del eje cafetero, Gerardo Ortiz, Andrés Correa, Diego Peralta, Lewis Ochoa, estamos hablando del Deportivo Independiente de Medellín, que está, como usted bien lo dice, en Pereira, Edwin Velasco, Mauricio Restrepo, Javier Reina, que fue reemplazado, llegó para, estoy hablando del Once Deportivo Independiente de Medellín, que jugó este fin de semana. Juan David Rodríguez, frente al Quindío, además. Once Caldas, ¿no? Sí, señor. ¿Y yo qué dije? Usted dijo que el Independiente de Medellín. Ah, es que fue por el... Usted está obsesionado con el Medellín. Es que estamos hablando de Medellín, entonces estamos leyendo la... Correcto. Esta es la alineación del Once Caldas, que jugó el fin de semana pasado. Juan Pablo Nieto, que fue reemplazado por Carlos Izquierdo. Elizarazo, discúlpeme. Juan David Rodríguez, Erlin Suárez, entró en su reemplazo. Bismarck Córdoba, en su reemplazo. Kevin Londoño, que ya regresa luego de su lesión del año 2018, que no le permitió rematar la temporada como iba a ser con el equipo blanco. Darío Rodríguez y Ricardo Stier, que fue reemplazado por Juan Salcedo. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Usted tiene algún conocimiento de quién es Gerardo Ortiz? Gerardo Ortiz es un arquero que llegó del Paraguay. Del Paraguay. No, no lo conocía, por eso le pregunto a usted qué. Sí, pues yo lo que conozco de él es lo que le acabo de decir, que llegó para tratar de suplir la cabaña que dejó el arquero. ¿Arqueros paraguayos en Colombia? En Colombia, hubo uno muy grande que se llamaba Pablo Centurión, pero hace muchos años. No, y los que llegaron para el Deportivo Cali en los 80 también, el gato, se me escapó el apellido. Ah, no, los paraguayos esos que son... Ah, paraguayo. No, no, pero paraguayos que estuvieron en el Cali, ¿cómo se llamaba? El gato, le decían el gato. El gato, no, el gato Hernández no, hay otro gato, Fernández. Ese no es el que decían que vendía los partidos y qué tal. Bueno, señor. Ahí está la alineación de ese 11 Caldas. Sí. Que enfrentará el próximo sábado al Deportivo Independiente Medellín. Sí. Mientras tanto, se presentó en la segunda alternativa para el segundo partido, los suplentes. Sergio Romano, en la banca de suplentes. José Luis Moreno, Miguel Nazarit, Tomás Clavijo, el de Pereira, Elvis Mosquera, Arlin Suárez, que entró para el segundo tiempo. Elkin Soto, que todavía forma parte de la nómina de este 11 Caldas. Javier Reina, que llegó para la temporada 2019. Kevin Londoño, que les había dicho que viene en recuperación. Liz Araso, que llegó de la América de Cali. Juan Salcedo, que viene también a sumarle a la ofensiva del equipo blanco. Tienes que fue Juan Carlos Osorio el que le dijo que Ortiz, que es uno de los arqueros de la elección paraguaya. Bueno, y si lo recomienda Osorio es porque tiene... Osorio más o menos entiende de eso. ¿Más o menos? Sí, está considerado el mejor técnico de Santa Rosa de Cabal en todos los tiempos. Que es mucho decir. No, es un gran técnico. Vamos con los invitados, don Simón. Bueno, estaremos en segundos compartiendo también de las impresiones de lo que dejó este juego de preparación de 11 Caldas. A propósito, hoy Deportivo Pereira tendrá su oportunidad en el Estadio Alberto Mora Mora sobre las 3.30 de la tarde para ir de una vez conociendo... A ver, ¿cómo estamos? Despegando... ¿Cómo hace? Esos partidos casi siempre quedan 0-0. Sí. Porque los jugadores están más ocupados en lo que les dice el técnico para por dónde me muevo, qué tengo que hacer, cuál es... Entonces, no están pensando tanto en el juego, sino en el nuevo sistema. Y que los jugadores empiezan apenas a ponerse a términos en la forma física, empieza también el desarrollo de la parte futbolística. Hay todavía ciertas torpezas que se van a cometer con el juego, con el balón, porque no estamos en la competencia. Claro, estamos apenas... No es como... Y eso que ya no están haciendo la física que hacían antes. El test de Cooper. Que lo mataban a uno. El test de Cooper. A usted le tocó el test de Cooper. Usted terminaba la pretemporada con que usted no sabía para qué era un balón. Usted no le dejaban ver el balón. Es cierto, es cierto. Oiga, hombre, ya Colombia como que decidió quién es el técnico. ¿De Colombia? Sí. Pues dice que en la próxima reunión que se tendrá en Qatar, tengo entendido yo. Es un técnico que maneja un equipo de... Irán. Por eso, un equipo de sonido. No, Irán es una selección de tradición. Lógicamente no tendrá... Pero un tipo que... La materia prima que se tiene en Colombia, por supuesto que no. Vea, un tipo que sabe, me dijo una cosa que yo nunca había pensado en mi vida. Señor. Me dijo, ningún campeón del mundo lo ha sido con un técnico extranjero. Me puso a pensar. Y es verdad. Es verdad. Francia. Sí. Fue campeón. El último sí. Y el otro también. Bueno. Brasil, todos han sido brajileres. Sí. Menotti y Bilardo con Argentina. Sí. Los alemanes siempre han tenido técnico alemán. Los ingleses técnico inglés. Y los colombianos vamos a tener un técnico europeo. Diferente al técnico Maturana y Boricio Gómez, es una reflexión interesante, sí. Que fueron los colombianos que pusieron a Colombia otra vez en los mundiales. Beckerman. Sí, pero digo, ganar un mundial, nadie lo ha ganado con un técnico que no sea de su propia nacionalidad. ¿Esa es una sentencia o es un buen análisis? Es un buen análisis. Eso es un buen análisis. Porque no hay nada que sea definitivo. Hay algunas verdades que son absolutas. ¿Cuál por ejemplo? Dios. Sí. Es una verdad absoluta. Como que hay día y noche. La siembra y la cosecha son verdades absolutas. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Pues en eso no estoy de acuerdo. De día y de noche es relativo. Porque mientras es de día aquí, en otras ciudades de noche es relativo. Por eso le digo, pero siempre habrá día y noche. Y también es absoluto que un hombre nace hombre. Y se puede vestir de mujer, de perro, de gallina, de burro y es un hombre. Son cosas absolutas. Y después de que se muere, 50 años después sacan los restos, le hacen el examen y era un varón. Yo le puedo demostrar científicamente que eso que usted está diciendo también se puede controvertir. Pero ya me toca sentarme con usted porque a los televidentes esto no les va a interesar. A los televidentes les interesa el tema del fútbol. Por eso vamos a ir a la ciudad de Manizales para conocer las impresiones de quienes participaron de la actividad. Ya se calentó este hombre. Ya se calentó. Bueno, gracias a Dios un gran año. También por una recomendación del profe Osorio. Así que con toda la bendición aquí estando, disfrutando y con mucha responsabilidad tratando de hacer un buen torneo. Gerardo, bueno, ¿cómo le ha ido en esa pretemporada en Armenia? ¿Cómo se ha ido acoplando al equipo? De verdad que muy bien. Fue una pretemporada dura, que es normal dentro de esta etapa. Pero por sobre todas las cosas me encontré con un gran grupo, una familia. Así que cuando es así es más fácil incorporarse al grupo. Cuéntenos, yo sé, Gerardo, ¿es cierto que es licenciado en periodismo? Si es así, ¿por qué esta profesión? ¿Cómo la combina con el fútbol? ¿Cómo le ha ido en ese tema? Sí, así mismo es. Yo creo que el jugador de fútbol tiene que ser una persona integral, no solamente dedicarse a esto. Las veces que hay tiempo. También hay que crecer como persona. Me apasiona también el periodismo deportivo. Entonces estudié y bueno, cuando deje de jugar por ahí ya me pongo a la par de ustedes. Hay una gran diferencia de un europeo a un suramericano. Sí, pero la reflexión que usted me dice es que ningún técnico extranjero ha clasificado una selección. No, nunca, no, nunca ha ganado un título mundial. Y yo le estoy diciendo que hay seleccionadores que le han caído bien a la selección internacional al fútbol de ese país. Pero no ha ganado nada. Pero le ha caído bien, es la reflexión que yo estoy haciendo. Ha caído bien, sí, no, a un extranjero le cae bien, le puede caer bien, pero no a un europeo. Pero para ganar un mundial siempre ha sido, mire, Argentina tenía el mejor fútbol del mundo, decían. Y decíamos, el fútbol igual al argentino no había y no habían ganado nunca, nada. Y en dos ocasiones lo tuvieron, fueron campeones del mundo. Pero fueron campeones cuando un tipo como Bilardo dijo, vamos a jugar como jugábamos antes. Y con esa filosofía fue campeón. Y después apareció Bilardo y dijo, hay otra revolución, montó otra revolución ya en el 86 y volvieron a ganar. Aunque en el 78 estuvo... Usted se imagina un técnico... Ensombrecida por el tema político, ¿no? Sí, porque a todo lo del pobre robado. Vamos a una pausa y ya regresamos para que sigamos hablando de fútbol, lo que nos gusta a todos. Bioservicios, servicios que dan vida a sus ambientes. Celebra sus 20 años de trayectoria, brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes. Bioservicios, 20 años dando vida a sus ambientes. Calle 65A, número 23B122. Teléfono, 887-5120. En Marizales, Hotel El Coliseo. En la recta del Coliseo Mayor. La zona deportiva, académica y cultural de la ciudad. Salón para conferencias, servicio de restaurante y tarifas especiales para grupos. Informes y reservas, 317-834-9084. HotelElColiseo.com Hotel El Coliseo. En Marizales, el hotel de los campeones. TutuGol Radio. 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 Música y deporte para el planeta. Amigo conductor, no exponga su bolsillo ni su seguridad. Recuerde que no portarle el certificado de revisión técnico-mecánica le acarrea multa e inmovilización. Hoy queremos garantizarle a la gente que hemos bajado los tiempos de espera dentro de las revisiones técnico-mecánicas. Hoy estamos garantizando que podemos sacar revisiones en 30, 45 minutos. Nosotros trabajamos para mejorar el medio ambiente, que es lo que queremos hacer y en lo que queremos que todos se comprometan. La revisión técnico-mecánica puede salvar tu vida. Traiga su carro o moto al Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas CDAC, Avenida Kevin Ángel, Entrada Minitas. Vigilado Súper Transporte. Bien, don Raúl, de regreso. Hay una cosa muy sencilla. Señor. Si usted a una orquesta de tango le trae el director de los Maraqueros de Oriente, el tipo se enloquece. Ahora, si a los Maraqueros de Oriente le llevan un director de tango, se enreda. Porque dice, ¿cómo es esto? No, hermano, ¿qué es lo que hace? Primero, primero, eche un roncito ahí. Lo que pasa es que los Maraqueros de Oriente no significan nada. Sí significa, pero tiene que dirigir a un cubano borracho como ellos. Pero es que la reflexión de Raúl es que es muy sencilla. O sea, todos los cubanos son borrachos. La gente que hace música en Cuba no toca y no toca música cubana. Los Maraqueros de Oriente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahí? Lo que estoy diciendo es que la idiosincrasia no se puede implantar ni trasplantar. Vea, a usted le traen aquí un compañero serio y usted no es capaz de trabajar. Yo tengo un amigo que dice que el fútbol es universal y el fútbol es el mismo en todas partes. Eso es falso. Bueno, eso es lo que dice mi amigo. El fútbol es lo mismo del fútbol de Colombia. Tiene las mismas reglas, pero no es el mismo juego. Bueno, eso es lo que dice mi amigo. Mejor dicho, le voy a decir, es tanto como esto. Usted ponía a Federer a jugar con otro y los dos juegan distinto. Y es el mismo juego, ¿no? Anoche lo vi, un tipo, perdónenme la expresión que es muy brusca, arrecho. Y tan, y tan. Y Federer. Y el otro. El tipo, te miró mamado. ¿Quién ganó? Federer. Y los dos juegan el mismo juego. Olvívese eso. Es el mismo deporte, pero es el distinto juego. Bien. Entonces, el tango únicamente puede ser tocado e interpretado y dirigido por argentinos. No, por los que sentimos el tango y conocemos el tango. Es más. En Cuba no se puede sentir el tango. Ah, Cuba. Cuba fue uno, es uno de los centros donde más gustó el tango. Entonces, se desvirtúa lo que usted me acaba de decir. ¿Qué hace un director cubano dirigiendo una orquesta de tangos en Argentina? ¿Cómo? No, una orquesta de tangos en Cuba ha habido. Y por eso, y entonces. Pero lo que estoy diciendo es que hay una cosa que no se le puede... ¿Usted por qué canta tango si usted no es argentino? Porque yo me crie en eso. Pero usted no es argentino. Desde chiquito. Hijo de tanguero. De bailarín de tango. Entonces, ¿qué crees, pues? Ah, por eso. Ah, entonces, ¿qué? Pero Queiroz, Queiroz le dice en Bogotá, dice, ¿eso dónde queda? ¿En la China o dónde queda? ¿No sabe dónde queda Bogotá? ¿O sí sabe? ¿Sabe? Sí. ¿Sí sabe dónde queda Bogotá? Yo creo que debe saber dónde queda Bogotá. Ahora, es entender si Queiroz tiene la sensibilización o la sensibilidad para entender la idiosincrasia del fútbol colombiano. Que del fútbol europeo, o dígame si no, Raúl, del fútbol europeo, sin lograr la sazón que se tiene en Sudamérica, es lo más próximo a lo que se juega en esta parte del mundo. ¿El fútbol europeo? El fútbol de Portugal. ¿Portugal? Sí. Vea dónde, vea. Son tan distintos que los jugadores de Portugal. Ah, claro que son distintos. Entrenan y no se bañan. Yo no estoy diciendo que son iguales. Son tan distintos que entrenan y no se bañan. En el universo del fútbol europeo, lo más cercano a lo que se pueda vivir en Sudamérica es el de Portugal. Es muy discutible. Porque fue construido, o sea, también basado en las colonias que ha tenido Portugal. Claro, las colonias. Y nosotros no nos parecemos en nada a los españoles, porque nosotros nos bañamos y los españoles no. Pero nosotros futbolísticamente nunca nos hemos parecido a los españoles. Por eso. Pero si más próximos a los portugueses. Vuelva de serio, hombre. ¿Qué dice don Simón? ¿Qué dice don Simón? Una pausa. Una pausa. Porque usted ya... Usted... A usted parece que le dieron una sola regla. Háganos al viejo. Háganos al viejo. Háganos al verraque. Háganos al verraque. Eso es. Y se ríe. Esa malicia me dice que es verdad. Me mandaron a cuidar al viejo. Que el viejo, por favor, cuide la boca. Que cuide la boca al viejo. No, la niñera mía. Ya venimos. Bioservicios. Servicios que dan vida a sus ambientes. Celebra sus 20 años de trayectoria. Brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes. Bioservicios. 20 años dando vida a sus ambientes. Calle 65A, número 23B122. Teléfono, 887-5120. En Manizales, en el Coliseo. En la recta del Coliseo Mayor. La zona deportiva, académica y cultural de la ciudad. Salón para conferencias, servicio de restaurante y tarifas especiales para grupos. Informes y reservas 317-834-9084. HotelElColiseo.com HotelElColiseo. En Manizales, el hotel de los campeones. Amigo conductor, no exponga su bolsillo ni su seguridad. Recuerde que no portar el certificado de revisión técnico-mecánica le acarrea multa e inmovilización. Hoy queremos garantizarle a la gente que hemos bajado los tiempos de espera dentro de las revisiones técnico-mecánicas. Hoy estamos garantizando que podemos sacar revisiones en 30 a 45 minutos. Nosotros trabajamos para mejorar el medio ambiente, que es lo que queremos hacer y en lo que queremos que todos se comprometan. La revisión técnico-mecánica puede salvar tu vida. Traiga su carro o moto al Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas CDAC. Avenida Kevin Ángel, Entrada Minitas. Vigilado Super Transporte. Está completamente claro que el nombre de Queiroz, ni de ninguno de los técnicos europeos, va a entrar en su gusto por la selección colombiana. No, por la selección colombiana. Usted es de la línea de Álvaro González, que preferiría un técnico colombiano. Bueno, es que mire, nosotros tenemos hoy... Los top de los técnicos colombianos están ocupados. Por eso, pero aquí el técnico que más ha estado en mundiales en Sudamérica, no es argentino ni es brasileño, es colombiano. Está siendo asesor de Dudamel en el fútbol venezolano. No, 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 está de técnico de Ecuador. ¿Quién? El tipo que más sabe, Bolillo. Ah, no, pensé que iba a hablar de Maturana. No, Maturana dijo una cosa que... Usted es fanático de Maturana y Maturana estaba con Dudamel allá en su selección. Para nosotros ya se nos olvidó una cosa que dijo un sabio como es Maturana, que dijo que uno juega como vive. Y entonces, un tipo que vive como viven los portugueses, no tiene nada que hacer para manejar a estos indios de aquí. Vuelvo y le pregunto, entonces, ¿qué vamos a hacer si los técnicos top, como los que usted menciona, están ocupados? No, pues ya... Ahí estaba Suárez. Suárez. La verdad indiscutible que usted dice es que... Técnico colombiano, listo, ¿cuál? Suárez. Pues Suárez ha estado en un mundial. En dos. ¿Por eso? Con... Es mundialista. Con Duras y con... Entre mundiales ha estado. Y con Ecuador, ¿ah? Entre mundiales. Muy, muy. El tipo es un tipo internacional. Un tipo decente. ¿Y por qué no le sirve a la Federación Colombiana de Fútbol ese técnico? ¿O por qué el nombre de él causa tanta división como todos los nombres en Colombia? Porque en Colombia no hay quien... Y aquí somos bobos, que el uno es paisa, que el otro es gringo, que lo... ¿No? Pero... Pero... Ese, me parece que eso se caía de Maduro, que ese tenía que ver el técnico de nosotros. Bueno, voy a hacer una apuesta. Yo sigo insistiendo en la... Apunte esto. Yo sigo entendiendo la situación. La ascendencia que el técnico debe tener, proyectarle a los jugadores top, que eso es una realidad indiscutible, que algunos jugadores, no todos, dos o tres, tampoco son muchos, son del top del fútbol mundial. Es verdad. Y unos que están ya de salida. Caso Falcao, ¿fue top? Fue top del fútbol del mundo. Todavía respetado. James Rodríguez, top del fútbol del mundo. Es verdad. Cuadrado, top en el fútbol del mundo. Y, ¿cuál más? De ahí para allá. Son buenos jugadores y con reconocimiento, muchos de ellos con reconocimiento y buenos trabajadores. No, pero por ejemplo, Borja es un jugador... ¿Quién? Borja. Borja no es top del fútbol del mundo. Es un gran jugador, un gran goleador, pero no es un jugador top en el mundo. De lo mejor que hay en Sudamérica es el goleador. Ni siquiera Vaca, déjeme decirle. No, pues que Vaca es una cosa, pero Borja, goleador de Copa Libertadores de América y todo. Algo tiene. Bueno, señores. Y la Copa Libertadores de América, en la única parte donde no la respetamos es aquí. Pero en Europa ven a un goleador de la Copa Libertadores de América como un gran jugador. Es cierto, pero lo que sí quiero significar, Raúl, es que hay jugadores que tienen mucha ascendencia dentro de los grupos de trabajo, específicamente en Selección Colombia. Allí hay jugadores que son top y ya se los acabo de mencionar. No todos. Sobre ese grupo de top de jugadores que tiene Colombia, independientemente de la materia prima y de la calidad que puedan tener, es la ascendencia que ese técnico les va a proyectar con esos jugadores. Lo de Arturo Reyes se entendía por parte de los jugadores y por parte del mismo técnico, que era un tema provisional y simplemente se trataba de cumplir con unas fechas FIFA. Ahora, va a empezar un proceso para pelear, como suponemos todos, la Selección Colombia, la Copa América. Claro, y para aprender. Porque no hay en el futuro inmediato un objetivo más importante que ese, Copa América. Le voy a decir una cosa más grave. Es una vergüenza que el técnico de Colombia provenga de ser el técnico de Irán. ¿En Irán juegan con las cabezas de las víctimas? Pues para que hablemos aquí entre... ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Ah, le corta la cabeza a un cristiano y juega a fútbol! ¡Oh, vencamos a hablar! Señor jefe de piso, es que, compréndame, ¿qué comentario hago después de eso? ¡Es verdad! Bueno, ahora, le doy una buena noticia para usted que es hincha del Caldas, para los hinchas del Caldas, Giancarlo Blanco acaba de... Del Once Caldas se llama el equipo. Sí, bueno. La Caldas es la Selección Caldas. Ha tenido más nombres que un estafador. Hoy se llama Once Caldas. Ha tenido mucho nombre. Hoy se llama el Once Caldas, Raúl. Bueno, y entonces, ¿qué pasa en el Once Caldas? El Once Caldas, el cristal. No, el Once Caldas. ¡Calda, cristal! Del Once Caldas, ¿qué pasa en el Once Caldas? Bueno, Giancarlo Blanco, que salió del Medellín, ahora acaba de arreglar. Me dice mi computador que... ¿Ese es el volante de recuperación? No. Ah, el delantero. El delantero blanco. El blanco mediocampista de recuperación, ¿cómo es que se llama? El blanco cae bien en Manizale. Blanco, blanco. Sí. Ese, ya arreglos, viene para el Caldas. Me parece muy bien. Excelente. Eso es otro bueno. Hay una buena noticia. Y Boder con su trabajo. Hay que conseguir uno el técnico de Irán para una de las mejores selecciones del mundo. Bueno. Ah. No, bueno. En Manizale les gusta el fútbol exquisito, el fútbol al piso, el fútbol con ofensividad, con orden y con criterio. Sí. Jamás se pensaba que un técnico costeño fuera a dirigir el Once Caldas. Pero como usted dice que tiene que ser la idiosincrasia y del... No, no. Fueron campeones con el único equipo que la tiraba para arriba. Fueron campeones de la Copa Libertadores de América. El único Caldas que la tiraba para arriba y daba patadas. Y son felices. Y están felices con esa historia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues, digo yo, ¿cuál es el problema? Es que... No, pero el técnico de Irán no puede ser técnico de Colombia. Bueno, señor. ¿Técnico de Irán? No, vuelvas de serio, hombre. ¿A usted le parece bien? Pues, Pekerman tampoco había logrado absolutamente... A ver, la Copa... Lo que logró fue campeón mundial juvenil. Pekerman. Y había hecho historia... Entonces, en ese caso, tampoco Dudamel podría ser técnico de la Selección Colombia. ¿Dudamel? Porque también fue subcampeón. Pero yo le voy a decir una cosa. Yo prefiero a Dudamel que al técnico de Irán. Yo. Además, porque Dudamel... Bastante fastidioso que... Y sabe que estoy de acuerdo con usted porque Dudamel conoce el fútbol colombiano. Lo jugó aquí en varios equipos. No, no. Y ha hecho una labor extraordinaria en Venezuela. Y no es que esté muy contento ni muy feliz en Venezuela. No, pues que con Maduro, la que duerme con él estará contenta. Con Maduro. Bueno, ahí hay un hombre, por ejemplo. Don Raúl, muchas gracias. La cola va de Panamá para arriba. De los que aborrecen a Maduro. Impresionante. Don Raúl, nuestro patrocinador, por favor. Señor, decirle a la gente que, aunque sigan matando cristianos en Irán y de ahora nos manden el técnico, lo que yo le digo es que Cristo es el único que ofrece vida eterna. Y a los otros, la religión, cada cual tiene su religión. Pero el único que murió y rejucitó fue él. Yo me atengo a eso. Señores, que la pasen bien. Estaremos pendientes de la jornada del fútbol que tendremos hoy en el Mora Mora. Mañana les estaremos contando nuestras impresiones de este partido de entrenamiento. Espero que no venga a torearme después de las impresiones. Si usted va a ir al Mora Mora a trabajar, no va a tener ningún tipo de inconveniente. Por eso le vamos a mandar el camarógrafo. Trabajar. Que la pasen bien. Feliz noche.